Buenas tardes, hoy buenas tardes, no buenos días, que esta mañana nos hemos liado a hacer un montón de cosas y se nos ha ido un poquitín en la cabeza, pero sabéis que hace un día tan, tan, tan bueno que nos vamos a ir a merendar a un sitio súper chulo, ya veréis, a ver si os gusta vamos a aprovechar el último día de vacaciones de papá, mira ahí está Óscar con una moto y nos vamos a ir a desayunar a hoy, nos vamos a ir a merendar a un sitio súper chulo, ya veréis ya tengo por aquí la merienda, un plátano, una manzana, la papilla de frutas de Héctor, un pan de pipas y esto porque hay veces que Óscar me dice que tururú, la fruta, y esto se lo come fenomenal, así que nos vamos si es ese pie te lo estás poniendo fenomenal, ese qué pie es, el derecho o el izquierdo y tú qué, pero si ya nos vamos mi amor que no cariño, ah, es el calcetín, espera que mamá te ayuda es que se ha dado la vueltecita cariño, no pasa nada, espera que te doy tal un momento a ver cómo te pones el zapato muy bien y el otro pie, ese qué pie es, el derecho o el izquierdo este, cuál es, el derecho o el izquierdo el derecho el derecho, muy bien ha sido potra, eh y tú qué, también estás listo ¿dónde nos vamos? bueno que no he dicho dónde vamos como si fuera un misterio pero que vamos al parque Europa, vaya pero es que teníamos tantas ganas ya de que hiciera bueno de que hiciera sol y poder salir de casa y fíjate qué tontería en vez de tomar la merienda en casa, tomar la merienda en el parque pero en vez de ir a cualquier parque pues nos vamos al parque Europa que está súper chulo que no sé si lo conocéis que está súper chulo, que como que recrea los monumentos de Europa pues la Puerta de Bradenburgo pues la Torre Eiffel ¿qué más? no me acuerdo ahora mismo ¿el Atomium tiene? no, no no me acuerdo ahora mismo bien porque siempre que vamos la Puerta del Sol siempre que vamos vamos con esto y al final nos quedamos siempre en la zona de los parques de los niños pero es que está súper bien para que fujen llevamos la moto llevamos la pelota llevamos merienda hoy va a dormir y vamos a dormir todos ¿te has caído? ¿te has caído? ¿te has caído? ¿te has caído? valla tela eh vaya día Eh, viento, eh, te hace malo Bueno, se ha levantado un aire Que de bueno nada, eh No hace nada de bueno Es bonito, eh Es muy bonito Comemos el plátano y luego comemos el pan Ay, qué rico No Espera, papá ¿Le quitamos todo? Sí Vale, cuidado, que se cal Toma Ala, nos hemos sentado aquí En la puerta del sol No, esto sí, esto es la puerta del sol, ¿no? Sí, no veas que es soldado Y nos hemos reguardado aquí Que la verdad es que así no da No da nada de aire Pero no veas que aire se haya levantado, eh Sí, sí, pero es que parece que hace buen día, pero Así se está fenomenal, sin aire Pero con el aire que se ha levantado, fatal Es que se entraba el frío en el cuerpo Y aquí se está fenomenal Mira mi gordi Y otro gordi Mamá Mira el plátano Mamá Anota, mamá Mamá, mamá Plátano Vale, muy bien, muy bien Toma, te la ha quitado Venga, vamos a hacer unos toques mágicos Voy a conseguir hacer tres Venga, vamos Ay, qué nervio No muerdas, eh, no muerdas No se te ocurra morder, eh No se te ocurra morder la manzana, eh ¿Mordemos los dos? Mamá 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 ¿Cómo te lo estás pasando, Óscar? Muy bien Muchachis, esto, eh Y ahora voy a subir por ahí Vamos a subir por ahí, damos la vuelta Y vamos a subir por ahí Está súper chula esta zona Así nos hemos quedado Esto ha sido todo el aire Que me ha puesto todos los pelos Arrugados por la cara Enredados Vaya aire Qué frío, eh Esa naranja Buah, madre mía Es que él se ha venido como muy valiente Aquí en plan En una sudaderita Pero se ha levantado un frío Total que al final ha tenido que venirse él corriendo Con el carrito Y yo con Óscar por detrás con la moto Pero es que me he puesto hasta las manoplas Porque tengo un frío Claro, es que pretendemos que un 20 de febrero A las, ¿qué hora es? 7 de la tarde Pues nos haga 18, 20 grados Pues no, pues no Ya ha levantado frío Y claro, hace un frío de 20 de febrero Pues es que es normal Que nos hemos alucinado nosotros un poquitín Nos ha entrado así la neura Ay, qué bueno hace, ala, venga Pues no Ya si eso nos esperamos a marzo a volver a hacerlo Mamá, mira, el sol naranja Anda, el sol naranja Sí, mira, que es muy bonito Toma, ya qué bonito A ver, vea si lo puedo grabar Que Héctor con las frisas No había comido Hombre Aunque sí cariño Que tú no habías comido Tu, tu merienda Mirad Cómo está A ver Mirad cómo está La papilla de frutas Está perfecta Y la he hecho A las 4 de la tarde O por ahí La habré hecho Y encima Me ha quedado otro poquito Para mañana Y lleva Media manzana Una pera Una ciruela Un kiwi Y una naranja Y dos de cereales de avena ¿Te gustan? ¿Quieres un poquitín más? Y tú no has merendado, ¿verdad? Sí ¿Sí o no? ¿Sí? No me mires así Que está buena, cariño Claro Y ahora Sebas y Óscar A la ducha Y un baño que me quito Esto de tenerle en casa Es un chollo Como siempre lo hago todo sola Y ahora bañaré Al gordi ¿Y sabéis lo que vamos a cenar? Pizza Vamos a hacerla Porque llevamos con el ronron Desde ayer Que lleva Óscar Pizza, pizza, pizza Pues ya estamos con la pizza Vamos a cenar pizza ¿Viste cómo quiere ya hablar? ¿Qué dices, Loki? ¿Eh? ¿A qué culo gordo le toca baño? Sí, tú, tú No te hagas el Loki Ya me ha manzado todos los pijamas Ya estamos en modo pijama ¿A quién le toca baño? Os voy a sellar nuestro cambiador Para el baño El suelo ¡Hala! Ya estamos tirados en el suelo ¿Eh? Os enseño el gel que estoy utilizando Os vais a mirar de la risa Ya veréis Gel de baño de... Aquí Gel de baño de... ¡Quinoa! Lo que os digo yo Que a mí la quinoa me sale por las orejas No, pero el gel ahora Ahora Es que hay que desvestirse primero Vamos a quitarte el casco Que te vean cómo está esa cabezota ¿Eh? Quitamos el casco A ver cómo está esa cabezota ¡Hole! ¡Hala! Deja el casco Trae, ven ¡Hala! ¡Hala cabezota! Está muy bien ya ¿A que sí? ¿Cómo estás? Y además nos habéis dado cuenta De que le cortamos el pelito por aquí Que se le queda así súper cortito Todo así todo recortadito Y por aquí también Espera, cariño Espera, voy Por aquí también ¡Ay! Todo el pelito recortadito ¡Qué rico! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Qué? Oye, tío guapo Oye, tío guapo Anda Mira Y aquí ¡Ay! ¡Qué niños de porrote! ¡Oye! ¡Hola! ¡Ay! ¡Chapotea! ¡Ay! 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 Esta bañera le queda ya Un poco pequeña Pero Como El otro le ducho En vez de bañarle Pues Aprovecho y le pongo en esta pequeñita ¡Ay! ¡Ay! ¡Chai, chai, chai! Os acordáis del vídeo Que os hablé el otro día Que es tan bonito Es muy cortito Es muy cortito Pero es tan bonito Es que lo estamos acabando Nos falta un trocito Que no sé si al final Vamos a meterlo o no Y lo estamos acabando Pero yo creo que no sé si Yo creo que esta semana Así que lo sacaremos Para que lo veáis Porque me parece tan bonito Lo vídeo de Héctor De mi superhéroe De mi campeón ¿Qué? No, 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 no A ver cómo dices Que no, no, no Oye Héctor ¿Cómo dices No, 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 no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? No, 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 no No, 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 no Dile hola Vamos a hacer una pizza Hola Hola Soy Va a hacer una pizza Una pizza ¿Dónde estaba esto? Debajo de la mesa Debajo de la mesa Que había metido el rodillo Oscar Porque era para sus juguetes ¿Qué os parece? ¿Dónde estaba el rodillo? ¿Eh? Mali, Mali, Mali Guapote Que eres un guapote Tomate Estoy echando el tomate ¿Quieres echarlo tú? No te apuntes Que lo estamos haciendo Oscar y yo, ¿eh? Que luego parece que lo has hecho tú ¿Lo vas a hacer tú con mamá? ¿Eh? ¿Lo vas a hacer tú con mamá? Pues tendrás que mover eso ¿Ahora quién va a extender el tomate? A ver Esta masa de pizzas está Espectacular Espectacular Esta masa de pizza, ¿eh? Mamá Y está Esto, esto Es una locura Para echarlo en el yogur Del Costco ¿Tú lo quieres probar? ¿Mañana? No ¿No? No Pues más para mí A ver ¿Quién es el tomate? Qué concentrado Estás muy bien Oye, todo muy bien Lo está haciendo muy bien Oscar ¿Lo puedo hacer el tomate? ¿Tú verás? Yo creo que no te va a gustar Pero bueno ¿Tú verás? Mira qué guay A ver Y ahora tienes que echar esto Esto Un poquito de orégano Muy bien Pero por todos los lados, claro Mejor lo movemos nosotros No, no hace falta moverlo Mira, echa para abajo Venga, echa un poco más Pero aquí, aquí en la pizza Muy bien, mira Te enseño ¿Te has visto? Así moviéndolo Os cae un montón de orégano ¿Cómo se llama esto? ¿Orégano? Orégano Muy bien Echa el queso ¿Cuánto queso vamos a echar? Mucho Muy bien Muy bien Nos gusta Con mucho queso Vamos Hay un montón de queso Ay la madre Que soy yo Hola Hay que repartirlo Ay madre Que ha hecho un kilo Un por lo menos De De queso ¿Eso qué haces? Así Así No llegamos a la pizza ¿Eh? Tú eres el típico cocinero Zampón Que te comes todo Oye Oye Señor ¿Qué manera es esta De hacer la pizza? Pues vaya Ayuda Venga Más cosas A ver Oscar ¿Cómo se llama esto? ¿Esto? ¿Cómo se llama? Cebolla ¿Verdura? ¿Verdad? Cebolla 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 No rompas el champiñón Pues vaya Bueno pues la pizza Va con trocitos De champiñón ¿Vale? Trocitos pequeños Bueno Así se hace mejor Nos dura poco A nosotros la pizza Cualquiera diría Que no has comido Eso no cariño No te comas Eso que está crudo Ahora ahora Cuando lo metamos Cariño Oscar ya te cuenta Que la pizza Es para tres Así que Vamos a echar Un poquito de Yema O sea de clara Por aquí Lo vamos a echar Casi cuando ya esté hecha La pizza La pizza ¿Vale? Un poquito de sal Y un poquitín de cebolla En polvo Vamos mejorando Me va a quedar un poquito Voy Toma Un poquito de Te voy a comer Tienes mucha hambre Tú tienes mucha hambre Pobrete Parece que no has comido Hijo Esto ya está Qué bueno ¿Quién quiere pizza Oscar? Yo ¿Quién quiere? Yo Corred que si no No queda Pues nada Chicas y chicos Que luego me dice Eugenio Que no digo chicos Chicas y chicos Muchas gracias Por ver el vídeo hasta aquí Ahora os contamos que tal está la pizza Y nada Si os ha gustado Nos dais un like Seguro que la pizza Tiene tan buena pinta Tan buena pinta Que nos vais a dar un like Seguro Y si queréis ver más cositas Suscribiros Y darle a la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!